¿Qué es el Centro de Salud de Salto de la Rosa? Para que ustedes tengan una idea, el hospital se destacó recién a partir del año pasado, tuvo un equipo digitalizado, estamos hablando de un hospital regional. Esto lo tiene un centro de salud como el de Salto de la Rosa, lo va a tener el de la isla del río de Mante. Un ecógrafo, bueno, y todo el equipamiento necesario para atender todas las especialidades. Así que realmente sumamente contentos, satisfechos, porque aquello que planificamos y que pensamos cuando empezamos la gestión, lo estamos terminando en tiempo y forma, como deben ser las obras públicas, transparentes, licitadas, en un tiempo determinado, unitorio cuando las empresas no cumplen, y sabiendo el valor real de lo que cuesta esa obra. Así que bueno, ese es el ejemplo que queremos dar para todos los sanrafalinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!